Sí, de hecho que sí, era el partido que estábamos esperando para sacarlo adelante. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Sabíamos cómo jugar al rival, sabíamos que es la serie más difícil, yo creo, de la Copa Libertadores. A falta de dos fechas, todos estamos con muchas opciones de clasificar. Así que nosotros, pensando en lo nuestro, tenemos que meter el partido con Mineiro. Va a ser muy difícil también, es el equipo que está peleando arriba. Pero la solución está, depende de nosotros todavía, quedan dos partidos. El equipo está muy comprometido, lo demostró ayer. Lamentablemente dos goles de ellos y dos fallas nuestras, que hay que corregir, ya lo veremos. Ahora estamos enfocados en lo que viene de la Liga y la verdad que el grupo está muy tranquilo. Mucha bronca, profesor, mucha bronca. Claro que sí, a nadie le gusta perder, y más un partido local. Aprovechando la oportunidad para agradecer a la hinchada, que viene de gran número y siempre apoyándonos hasta el final. ¿Le molestan los rumores que se manejan después de resultados como este, que a un técnico que tiene más del 80% de los resultados conseguidos, se le cuestione la continuidad o haya versiones de que pueda haber novedades en ese aspecto en el futuro cercano a la Alianza? La verdad es que no me preocupa mucho. Me preocupa sí lo que puedo hacer en el campo con los futbolistas, con el comando técnico, con todo el plantel. Estamos muy enfocados en lo que queremos, en los objetivos. Ya veremos al final de la apertura. Así que muy tranquilo por ello, la verdad. Ayer, profesor, lo vimos muy caliente. Incluso discrepaba muchas la decisión del árbitro. Incluso fue de línea. ¿Tanto el VAR perjudicó a Alianza? Mira, el VAR está para los dos. Lamentablemente llegó que nos salió un ante de Jesús. Tuve la oportunidad de verlo después de partida. Había una mínima, una mínima, una mínima que quizás la pudo dejar. Pero bueno, para eso está el VAR, para los dos. Lamentablemente no se nos dio, seguimos intentando, cometimos errores, como te repito. Enfrentamos a un gran rival, esperamos mejorar. Estamos todavía ahí peleando. Está en nuestras manos poder clasificar. Pero ahora nos enfocamos en la liga, que tenemos un partido muy rápido como final. Esa es la última de mi parte, ¿cómo pasar la página y meterse lleno a eso? Porque tienen la oportunidad de cerrar el Apertura este fin de semana. Sí, es rápido, pasarla rápido. Ya no hay tiempo para lamentos. De hecho, que eso queda acá, la bronca queda acá. En el grupo, que lo han sentido bastante los jugadores. Nosotros también en esta parte. Pero cambia rápido. No tenemos más días para lamentarnos, ya enfocarnos. Mentalizarnos en el partido el día domingo, que va a ser una final para nosotros. Por parte mía, profesor, mucha impotencia también. Mucha serie de lesionados, ¿no? Incluso ayer terminó Carlos también un poco sentido. Incluso después del juego decía que ya comenzaba a sentir el dolor. Andrade. Hemos tenido mala suerte con los lesionados esta semana, lamentablemente. Pero bueno, son circunstancias que pasan, situaciones. Hay que manejar, hay que corregir en el camino. Bueno, por lo bueno que tenemos un plantel que cualquiera que pueda entrar puede jugar y rendir. Así que estamos en esa. Esperando para que se recupere todo para el fin de semana y para los próximos partidos. Es bien delicado el tema de Andrade, profesor. Se han especulado muchas versiones. Hasta ahora todo está tranquilo. Estamos esperando con el área médica. Mando el doctor Mezzanina que desinfla un poco la rodilla para sacar una nueva resonancia. Y que empiece a sacar conclusiones claras.